Hola desconocidos de youtube, soy el Tunas del Camp Sorritas y hoy estamos en una nueva serie como pueden ver es Dragon Ball FighterZ y tengo a mi avatar de Android 21, la nueva waifu no me gusta tanto como para waifusearla, pero todos dicen que es la nueva waifu ya estuve jugando un rato y pues hice lo básico, sacar este, hacer misiones y cosas de sim y pues lo que vamos a hacer va a ser el modo historia, vamos a ver aquí el modo historia y pues ya a partir de eso vamos a, esperen, ahí está, estaba moviendo el, es que ya ven que aparece la notificación de cuanto tiempo llevas grabado pues en la capturadora, pues eso, estaba moviendo, ahora si entonces vamos a ir al modo historia no me aparecen las misiones ok aquí es para ir al modo historia, ok bienvenido, en el modo historia puedes disfrutar de la historia original de Dragon Ball FighterZ, recorre el mapa, derrota enemigos, ayuda a tus aliados, avanza en la historia pues vamos, no, según tengo entendido son tres ramas argumentales si miren, arco del super saiyajin y estos, supongo que este va a ser de los androides porque se ve muy robótico y esto se ve como el futuro por troms y todo eso así que pues vamos al arco del super saiyajin y a ver que pasa no hay nada, de alguna manera habitas el cuerpo del Cancún algo tan confuso para ti como lo es para Bulma desafortunadamente no hay tiempo para investigar porque ha aparecido el androide 16 tengo las voces en japonés que mierda no, 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 yo no, no, me lo había saltado voy a regresar, voy a volver a entrar porque eso se salto solo yo les juro que no apreté nada a ver, ahí está ni siquiera estoy agarrando el control ahí está, mejor cocos malos y picoros malos y creolins malos y verjitas malos y los malos malos y los buenos surtidos bueno, Mayimu estaba dormido bueno, pues de todos modos estaba fuera de combate y es lo que cuenta ahora sí, arco del super saiyajin capítulo 1 espera un momento ¿eres más fuerte que yo? ahora sí, ya tengo que agarrar el control ya sabes que es bulma pues seguramente estoy en su patio trasero justamente en dragon ball super donde tienen acostado a trones del futuro cuando llega para avisar de goku black Asi que vamos a... Las dos cosas las hace! Asi que... Montoya! Montoya! Tienes que dormir?! No! Ya ven! Si! 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 Y... Un malo! Si! Descubre! Si! 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 Si eres el son Goku, ¿verdad? ¿Quién es el Cancún? ¿Estás hablando conmigo, chica? No sé quién es el Cancún. O sea, ¿qué es eso? ¡Soy el Cancún! ¡Soy el Cancún! ¡Soy el Cancún! ¡Ya puedo volar y convertirme en Super Saiyajin y partir madres! Ahora que lo pienso, espero que esta historia, modo historia, no sea como el de Yultijir, que solo era como una película. Espero que sí haya peleas que tenga que jugar yo. No, soy el Tunas, que es más mejor, pero pues, ya que... Pero... ...es que no es el Cancún, pero... ...¿Pero que... ...¿Pero que... ...¿Pero que... ...¿Pero qué? ...¿Que? 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 ...¿Eso es como ...está como si? ...¿Señor? ¡Signor 16, ¿Claro es quien se me ha tornado? ¡Signor 16, ¿eh? ¿Lo es que se nos cae en un permanente? ¿Pero qué haces aquí? ¿Puedo volver a ir a Dragon Ball? ¿Qué es lo que ocurre en el siglo XVI? ¿Qué es lo que ocurre en el siglo XVI? ¡Puede! ¡No te preocupes! ¡Puede lo que quieras! Cuando se rompió en el siglo XVI, te olvidaste de que se rompió en el siglo XVI. No, 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 no. ¡Viene de otro universo! ¡Ah, es barrio! ¡Ah, o sea que es bueno! Yo pensé que estaba con los malos, o algo así. No sé siquiera lo que pasa, pero ya está, ya está, ya está. ¡No! ¡Pues soy el Tundas! ¡Yo no sé pelear contra androides! ¡Yo solo sé dominar el universo! ¡O sea que nos quieres llevar vivos! ¡O sea que sí! Necesita ayuda con algo O sea que no es malo Bueno nunca fue malo en realidad Eh ya me convertí en Super Saiyan Ya voy a pelear Ya voy a pelear Díganme que si por favor Bien Este que habilidades del jugador No tengo ninguna habilidad Ah voy a tener este Manificación de De knockout Manificación de experiencia nivel 4 O sea que si si le gano Antes de que se acabe el tiempo Me dan más experiencia Comienza el entrenamiento Repasamos algunos controles Pero derrota al enemigo Blablabla Eso ya lo hice Hice los tutoriales del modo entrenamiento Así que creo que no lo habíamos Supongo que va a ser algo muy similar Prácticamente lo mismo que el tutorial Tu primera batalla Estar por camisar Tu primer operante Repasional El combate es eso Siguiente Barra de vida Ajá Barra de ki Ajá Si quieren leerlo Creo que a este punto Todos conocemos Cómo se dividen Los iconos De un juego de peleas Pero por si alguien No juega juegos de peleas O si no No juega videojuegos En general Pues ahí está Puede pausar el video Y leerlos Tiempo restante Ajá Esto si es el Sparking Blast Indica que si puedes usar O no Un Sparking Blast Te potencia Temporalmente Bueno Esa cosa Solo tenemos una Durante toda la batalla Bueno ya Iremos viendo Cómo vayamos avanzando Elemento principal Le basta de hablar Por la boca Es hora de que Le hagan los puños Sigue los escondidos En batalla Y toma el control De tu peleador ¿Sí? Tutorial Tutorial Ya lo hice Continuamos Espera Espera Me dan experiencia Ok Me dan 150 zenis 200 de experiencia De batalla 800 de victoria Experiencia total Supongo que ya es Lo que me dieron Con lo que subí De nivel Ahora soy nivel 2 Tal vez No sé No sé ni siquiera Si subí un nivel Completo Si solo un tramito Del 1 Adelante guerreros La tierra los necesita Vamos a reunir Al barrio Al crew Ah ya ven Eso quiere decir Que soy bien Pro Quedaron Y ¿Qué es lo que tú? No es como un hombre, pero... Se fue el maldito, pero... Se puede volver a volver aquí. Se está conectando a San Goku, pero... ¡Mata! Subtitulado mexicano Subtitulaje, subtitulación Ah, ya me quiere que quite el juego ¿Qué pasa? ¿Este hombre no es Son-kun? Y se siente que acá que puede venir a dar mérdoles Oye, oye Esto es muy interesante Es un cuerpo de Goku Pero no se siente el cuerpo de su propio Pues apenas me estoy acostumbrando Espérate, ya te voy a sortir después Ojo, soy un fantasma Soy un demonio que lo poseyó ¿Ocupa? ¿Ocupa? Supongo que ocupante o intruso O algo así No, pues quién sabe de dónde sea el subtitulaje Subtitulado, subtitulación Pero Ocupa Muchos latinismos Por ejemplo esto de No tiene por qué andar prestandote su cuerpo También No, no es Relaja la raja, Bulma Está bien güey, nada más por eso no te voy a sortir después ¿Estás hablando conmigo? Ahora me está hablando directamente A lo mejor está acá acostado atrás de mí No me he dado cuenta ¡Goku! ¡Despiértate Konkún! ¡Kukún! ¡Despierta Konkún! ¡Despierta Konkún! El mero mero sandonguero ¿Y cuál es aquí? Ni yo sé Creo Se supone que estamos adentro de ti Pero tú estás No sé si tú estás adentro de ti O yo estoy adentro de ti Y tú estás adentro de mí No sé cómo funciona Ni yo se chavo Te digo que no Ah bueno eso si lo sabia Pero no se porque ni como ni cuando No se porque no Se nota por la destrucción en el puente y en los edificios Solo ¿Soy el mudo? ¿Soy el mudo? Eso es... Yo creo que la piel está bajada... Pero... No me cuento. No se entiendo en el lugar donde estoy... No se entiendo en el lugar donde estoy... Y... No me parece que saldrá... ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Uuuh, entonces ya se quedaron, no sé Y se cayeron como Tavis que se haciendo que iban volando ¿Era que alguien se preocupa por su Vegeta? ¡Que bonito, que romántico! El Vegis Éramos un triunfo unido, tuyo y el Vegis ¿Cómo se puede hacer? ¡Que no se mueve todo! 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 ¡ifteros! ¡Gracias! ¡B quedaros un video ¡Los ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues sí, porque Goku no es muy bueno con la tecnología y yo tengo que grabar la serie, tengo que regresar a mi cuerpo. Este es un icono, el jefe derrota al jefe de este espacio para avanzar en mi historia, asegúrate de derrotar al jefe antes de quedarte sin turnos. Ok, tengo 10 turnos al parecer, sí. Sé que puedo hacer 1, 2, regresar 3, regresar 4, 5, 6 y al jefe. O sea que sí puedo hacer todos los niveles. Bien. Vamos primero a los yermos. Ok, ¿y aquí qué hay o qué? ¿Nada? Ok. Ahora acá. 9 es el espacio de enemigo para combatir. Las batallas conceden experiencia, la cual te potencia y aumenta tu nivel de vinculación. Este determina las habilidades de tus aliados vinculados. Los niveles de vinculación más altos permiten a Goku de sus amigos liberar más poder. Así que sigue peleando por volverte más fuerte. Ok. Vamos a regresar. 1, 2, lo que les decía. 3, 4. No parece que haya nada en ninguno. Ok. Realicemos algunos ataques simples, ráfaga de ki. Ok, va a ser más entrenamiento. Y terminando este entrenamiento voy a dejar ahí el video para que quede unos 25 minutos. Me dieron un logro. Oh, está, está. Creo que lo que pensé. Creo que lo que me parece que hay en el bosque de oro, pero... No es correcto. Eso es lo que nos dice. Me dieron coach de Mentes. Impeñado. Sí, sí». No sé lo difícil. No sé lo fácil, lo que me parece que me parece muy difícil. Pero... Buen chilo. En la parte, yo tenía muy malas. Lo de hecho, no lo de hecho, no leTeam también. ... elimination Asi, que sea totalmente el mismo si Si ko- Bueno, hagamos este y como les dije terminamos el capítulo Bueno, que probablemente voy a seguir grabando para tener grabados ya dos capítulos de una vez Ráfaga de aquí Ráfaga de aquí continua Ráfaga de aquí Ráfaga, desde el primer golpe tenía que darle Ráfaga de aquí Creo que ya lo maté No, sin ti no me acuerdo Siguiente No me acuerdo Ráfaga 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 Aquí voy a hacer corte De hecho voy a guardar Aquí se acaba el primer capítulo Ya saben que soy el Tunas del Tiamsorritas Voy a seguir grabando como les dije Pero pues ya va a ser este aparte Ya saben que soy el Tunas del Tiamsorritas Eso fue todo por hoy Voy a subir Todo el modo historia de Dragon Ball Fighters Ahora si, gracias por ver Ahí se ven